Diego Norad. Diego mañana quiere montar una fábrica de zapatos y carteras. ¿Qué necesita Diego para hacer zapatos y carteras? Diego necesita materia prima. Así que Diego necesita cuero. Pero en Puerto Rico no hay cuero. En Puerto Rico no hay una industria... Mientras le iba diciendo, yo decía, peaje, 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 peaje. En Puerto Rico no hay una industria... Ustedes saben que yo me pongo color grave, a mí no me gusta ese color. Puerto Rico no hay una industria de ganado, vacuno, que produzca suficiente cuero como para hacer carteras. Eso significa... Eso significa... Eso significa... Que Diego va a tener que traer la materia prima del cuero de otro país. Debía haber cogido otra industria.